El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y en esta ocasión nos trae una noticia que nadie esperaba, Romina y Alfa, dos de los participantes más polémicos de Gran Hermano, dejarán de lado sus diferencias y trabajarán juntos en un nuevo proyecto artístico. Después de un largo enfrentamiento durante y después de su paso por el reality show de Telefe, Romina y Alfa han decidido dejar atrás las peleas y unir fuerzas en el mundo del teatro. Aunque aún no se ha revelado el título de la obra en la que participarán, los dos protagonistas se mostraron entusiasmados al posar juntos para dar a conocer esta sorprendente noticia. Desde el final de Gran Hermano, tanto Romina como Alfa han estado explorando diferentes oportunidades en la televisión, el teatro e incluso la radio, con el objetivo de continuar desarrollando sus carreras artísticas. Pero ahora, darán un paso más allá al embarcarse en esta aventura teatral conjunta. No es solo Romina y Alfa quienes están encontrando nuevos horizontes en el mundo artístico. Otros ex-participantes del programa también están siguiendo sus pasiones en el teatro. Es el caso de Julieta Podio, quien ha dado sus primeros pasos en el escenario, recordando su destacada participación en Fuerza Bruta. Pero no se trata solo de proyectos teatrales. Julieta, junto a Romina Urig y Daniela Celis, ha lanzado recientemente un programa de 21 días que combina ejercicios y una alimentación saludable llamado Fit Girls. Estas ex-compañeras de Gran Hermano están demostrando que su talento va más allá de las cámaras y que tienen mucho para ofrecer en el ámbito de la salud y el bienestar. En el caso de Romina y Alfa, es realmente sorprendente ver cómo han dejado de lado las peleas y han decidido unir fuerzas en este nuevo proyecto teatral. Mientras Alfa continúa participando en el exitoso programa Polémica en el Bar, que se emite por América TV, también encontrará tiempo para subirse a las tablas y mostrar su talento actoral. Parece que los hermanitos han logrado limar asperezas y encontrar la armonía necesaria para trabajar juntos. Es un verdadero testimonio de la madurez y el crecimiento personal que han experimentado desde su paso por el reality show. Aunque nadie puede negar que sus peleas y conflictos fueron intensos, ahora han decidido dejar todo eso atrás y concentrarse en lo que realmente importa, su pasión por el arte y el espectáculo. Sin duda, este nuevo proyecto teatral protagonizado por Romina y Alfa promete ser una experiencia única y emocionante. Los espectadores tendrán la oportunidad de presenciar la transformación de dos personas que, a pesar de sus diferencias, han encontrado una forma de unirse y trabajar juntas en busca de un objetivo común. Así que mantén tus ojos bien abiertos, porque pronto conoceremos más detalles sobre esta misteriosa obra de teatro que reunirá a Romina y Alfa en el escenario. Será una oportunidad imperdible para presenciar cómo el arte puede unir incluso a aquellos que parecían estar destinados a estar enemistados. En el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan, y esta colaboración entre Romina y Alfa es prueba de ello. ¿Quién hubiera imaginado que estos dos ex-participantes de Gran Hermano podrían dejar a un lado sus diferencias y unirse para brindarnos una experiencia teatral única? Solo el tiempo dirá que nos depara este emocionante proyecto, pero una cosa es segura, no podemos esperar a verlos brillar juntos en el escenario.